en la carrera de mario brothers en la carrera del mario bros aquí tenemos el todo y aquí bonito está bonito esta gente está en esta gente y vámonos toda la banda que quiera unirse pues vamos a darle aquí a carreras de mario kart con el chat de tic tac se viva unos masivos y pues vamos a agregar los tipos vamos a darle la carrera la carrera o si empieza en el circuito de mario o si te hace un desvergue aquí o si para que estar para que comprar mario kart si puedes tener mario brody de grapa de grapa de grapa mira nomás está bien diseñado todo este verguero no verga brother ok que me da un poder cual poder y por qué sonar un pan porque está en ese verguero porque es una fun 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 sona bien verguero y espera porque no vamos a tomar el atajo what the fuck ay no mames lo ok que no sé qué suena si el vídeo que puse o aquí la de la pista tiene esta mesa madre no mames choqué aquí qué mierda bro oye kirby torero what the fuck lo hago por la familia venda qué pasa buser les vamos total mi mundo bienvenido a unos el pinchon gui dulce bro quebron se volte volcó el bro en qué lugar voy what the fuck bro déjenme ganar soy el streamer qué pedo hay quebron ahorita te lo paso bro y esperarte en la siguiente carrera brother es la última vuelta falta uno falta uno let's go let's go porque es una tono gente que es que es lo que se enoje este a ver ya no sonó gente pinche forne cabrón hay web y no porque es una no mames suena vino que te echar ton ton como que quiso hacer una rolita de mario carno pero quedó que sí vamos a dejar la música y ahí ton 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 me gusta más la otra bro y ahora creo que yo sé oye pues qué pedo a poco es esto nomás hombre a la verga bro ay yo pensé que iban a hacer más más carreras o algo así bro suena ojete a ver qué pedo nunca se acabó qué pensé que había más pistas brother y luego la música ni dura no mejor si comprense el mario car comprenselo este mapa está verguero no es cierto no está tan verguero está más o menos pues una última vuelta ya nada más para pues para disfrutar y que se oiga la pinche canción que suena bien ojete verán pam 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 una vez un kirby se metió al mapa de mario el vato jugó un rato el mario kart y el vato jugó un rato el mario kart y el vato jugó jugó mario kart era un juego de forma en creativo que estaba medio bergero y vámonos allá se quita la música que objeto ok ahorita mandamos la idea es la última vuelta al parecer ahora sí a ver Ah, y luego El Kirby jugó al Mario Karts En Fortnite Y su carro se volteó Su carro se volteó Y el carro no mames No sé si alcanzará a llegar a la meta Ey Y el carro no mames Y a la vuelta final Estamos para dar Y ya se quito la música otra vez Y yo estoy aquí sin poder cantar mi beatbox Mi freestyle No lo puedo cantar porque no me ponen musiquita Ahí está Y el Kirby jugó el verguero De mapa Intento Cantar con la música Que está aquí Que está bien verguera Al chile bien verguera ¿Dónde estás, Leticia? Bienvenidos, banda Y la última vuelta aquí se acaba Este llamado Mario Karts Se supone A ver Este verguero nunca se acaba No mames A chingar a su madre Y pues hasta aquí Mario Karts En Fortnite Comprase Mario Kart mejor Y pues bueno Hasta aquí el video Vámonos Vámonos Vamos a verguer Vamos a verguer Vamos a verguer